Ignacio Baladán, el reconocido pastelero y chef novio de La Segura, ha compartido en redes sociales la razón de su ausencia durante un momento importante en la vida de su pareja tras la eliminación del influencer de la casa de los famosos. Baladán no ha podido ir a visitarla, lo que ha generado preguntas y especulaciones entre sus seguidores. En un video publicado en sus historias de Instagram, Baladán se muestra viendo un episodio del reality show, claramente añorando la presencia de su prometida, quien fue la eliminada número 16 del programa. Como sabrán, yo estoy en Lima, Perú, no es lo mismo, comentó el chef, visiblemente triste al televisor por no ver a La Segura en el programa. La eliminación de La Segura se produjo después de que recibiera la menor cantidad de votos del público, lo que la dejó fuera de la competencia. Sin embargo, al salir del programa, la creadora de contenido se reencontró con su madre, Alessandra Mena, en las instalaciones del canal RCN. El emotivo abrazo entre madre e hija se hizo rápidamente, Vidal, tocando el corazón de muchos usuarios en redes sociales. Ante las constantes preguntas de los seguidores sobre su ausencia, en el reencuentro, Ignacio Baladán aclaró la situación. Para los que me estaban preguntando por qué no fui, no pude ir, estoy haciendo unos exámenes y no podía viajar, explicó Baladán. Mencionó que ya se había puesto en contacto con La Segura y se habían acordado el destino donde se reencontrarán próximamente. Además, el chef uruguayo mencionó que La Segura estará ocupada en los próximos días en una gira a mediados en Bogotá, donde compartirá sus experiencias dentro de la casa de los famosos. En días anteriores, Ignacio había revelado que estaba sometiéndose a exámenes médicos debido a unos dolores en el pecho que lo aquejaban, aunque no proporcionó más detalles al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!